Yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Vamos a bendecir al que está al lado. Tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará el mundo. Con las respuestas eternas que podamos heredar asoladas heredades. Gracias. Estoy agradecido por el coro de la alabanza del primer culto porque ha sido de gran gracia. Puedo ver que a través de la alabanza se abre nuestro corazón para dar culto en este momento. Como el Señor está tomándonos en sus manos, podemos tener paz. En cada paso, cada paso nosotros podemos estar en paz porque el Señor nos está guiando en ese camino a que hemos de ir. Que por medio de Cristo se solucionó el pecado original. Y yo los bendigo en el nombre del Señor para que puedan tener la gran paz y que puedan disfrutar de esta gran bendición de estar juntamente con el Señor. La semana pasada vimos la palabra de, con los ojos del Evangelio, ver todas las cosas. Para ver todas las cosas con los ojos del Evangelio, primeramente debemos de entrar dentro del Evangelio y esta es nuestra primera misión. Nuestra mayor prioridad es entrar dentro del Evangelio. Lo más urgente para nosotros es que entremos dentro del Evangelio. Y lo que siempre tenemos que confirmar es, ¿estoy dentro del Evangelio o no estoy dentro del Evangelio? Entrando continuamente en el Evangelio, se abrirán nuestros ojos y podremos tener los ojos para ver todas las cosas con los ojos del Evangelio. Y si se te abren los ojos para esto, entonces sin importar las circunstancias o situación, no serás movido. Normalmente las personas, si no tienen enresado profundamente la fe en sus corazones, a causa de las cosas materiales o el dinero, son movidos. Y si no está enresado profundamente la fe en ellos, son movidos porque están enfermos. Incluso son movidos porque no tienen conocimiento y no están enresado la fe en ellos. Por eso lo más importante es que con los ojos del Evangelio podamos ver todas las cosas. Entonces, sin importar la condición o la situación, no seremos movidos. Todas las personas que obtuvieron la victoria en la Biblia, sus condiciones no eran favorables. Pero podemos ver que ellos, este mundo no eran digno de ellos porque ellos obtuvieron la victoria. ¿A causa de qué es esto? Porque ellos se aferraron por la fe, las obras del Evangelio y pudieron ver todas las cosas con los ojos del Evangelio. Entonces, ahora, ¿por qué debería ser solamente el Evangelio? ¿Por qué debería ser solamente el Evangelio? Podemos ver que este libro de Colosenses es la carta que escribió Pablo en la cárcel. Y Pablo escuchó muchas quejas de este lugar. Podemos ver en Hechos 19 que este es el fruto de la iglesia de Colosenses de tres años de evangelismo. Y claro, estuvo Pablo tres años proclamando el Evangelio en este lugar. Y la iglesia que se levantó aquí fue la iglesia de Colosenses. Pero vinieron ciertas quejas delante de Pablo. Y también podemos ver que dentro de la iglesia había ciertas filosofías, ideologías. Y también podemos ver que se levantaron extraños movimientos de misticismo en ese lugar. Y también podemos ver que Pablo escuchó que se levantaron movimientos bien extraños dentro de la iglesia de Colosenses. Y ahora vemos que Pablo envió esta carta a la iglesia de Colosenses. ¿Acaso nosotros no tenemos este evangelio y estamos colonizados por Roma? ¿Acaso no debemos de cuidar este evangelio en medio de esa persecución? ¿Acaso nosotros no estamos cuidando de este evangelio en medio de este tiempo? Nosotros, el evangelio que debemos de poseer, ¿qué evangelio es? Y podemos ver que hacia la iglesia de Colosenses está hablando de la esencial. Y este es el libro de Colosenses que está explicando todo esto. Y podemos ver hoy a través del contenido de por qué solo deberíamos de hablar del evangelio. Primer punto, ¿por qué debería ser solamente el evangelio? Con el método de este mundo no se puede solucionar absolutamente para nada el problema que viene hacia el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser espiritual. Como es un ser espiritual y el problema que viene hacia el hombre es un problema espiritual. Antes que venga el problema físico, como el ser humano es un ser espiritual, viene el problema espiritual ante él. ¿Por qué viene ese problema espiritual? ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Génesis 3, 1, 6. Y ellos cayeron en pecado. No se ve ante los ojos, pero las personas viven atrapadas por el diablo. El ser humano que es espiritual, vinieron resultados espirituales y esos son los problemas espirituales que no se vean ante los ojos. Y esto no se puede solucionar para nada con nuestra propia fuerza. El problema espiritual no se puede solucionar con el conocimiento de este mundo. No estoy diciendo que no es necesario el conocimiento. No estoy diciendo que no se esfuercen o que no se necesita la habilidad de ustedes. Pero todo esto no puede solucionar el problema espiritual. Aunque sea una persona muy importante, con mucho conocimiento, no puede evitar esta venida del problema espiritual hacia las personas. Y muchas personas están aquí. Aunque sea un hombre que posee un gran conocimiento, el gran conocimiento de este mundo no puede solucionar el problema espiritual. Y podemos ver que ahora estamos dentro de la época moderna, con mucho conocimiento. Y más adelante se abrirá más la medicina moderna y se sigan desarrollando esto. Pero no se pueden solucionar para nada la maldición, los desastres y el destino. Claro, nosotros tenemos un mensaje que deseamos escuchar. Todas las personas tienen un mensaje que desean escuchar. Pero ¿cuál es ese mensaje? Claro, los mensajes de consolación son buenos. Por ejemplo, tira bien, ten fuerza. Sí, es bueno todo esto. También desean escuchar mensajes de esperanza. Claro, todo eso también es bueno. Puedes hacerlo, todo es posible. Claro, todo eso también es bueno. ¿Y ustedes también desean escuchar un mensaje que les dé gozo en su corazón y que estén llenos de esto? ¿También desean escuchar un mensaje para las personas que están marginadas o en discriminación? Claro, todo eso es bueno. Puedes hacerlo, hazlo. Claro, todos esos mensajes son buenos. Claro, es necesario tener todos estos mensajes. Porque pareciera que son mensajes que dan esperanza. Y sí, es bueno. En esta época donde no hay gozo, claro, es necesario escuchar un mensaje de gozo. Pero todo eso es lo que desean las personas. Si de verdad conoces cuál es el problema de esta tierra, el problema de las personas fuera de Cristo, no hay nada. Si el evangelio no se sumerge en ti, no puedes solucionar los problemas de tu linaje. Si el evangelio no se siembra en la siguiente generación, un día vendrán los problemas y los desastres a la siguiente generación. En esa tierra no puede haber verdadero descanso, reposo, paz, fuera de Cristo. Podemos ver en Hechos capítulo 3, este paralítico que estaba, claro, estaba ahí sentado. Pero Pedro no le dio una respuesta carnal a este paralítico, sino le dio una respuesta eterna. Y podemos ver qué es lo que dice la palabra. Dice, no tengo plata ni oro, lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesucristo y anda. Y dice, y si vemos en Hechos capítulo 3 que se levantó. Y ese paralítico lo que necesitaba no era algo carnal, sino lo que necesitaba era la respuesta de Cristo para salir completamente del destino en el cual estaba. ¿Ustedes cómo están con sus hijos? Aunque ustedes digan que aman a sus hijos, no se pueden solucionar los problemas espirituales con esto. Claro, el problema del sufrimiento es un problema fundamental. Claro, necesitamos la ayuda de los padres, pero esto no puede solucionar el problema espiritual. No se puede solucionar el problema espiritual, el problema de los hijos, el sufrimiento espiritual. Pero si en ese hijo queda Cristo, todo se ha terminado. Por eso, aquí está la razón por la cual debemos de abrir la época de viernes, sábado y domingo. Aquí está la razón por la cual la iglesia debe de ser bendecida. Que desde a temprana edad debemos de grabar en los niños la respuesta que ha de solucionar los problemas que han de venir. Si este evangelio no es necesario, no era necesario que Cristo existiera antes de la fundación de este mundo. Tampoco era necesario que naciera de la Virgen y veniera a esta tierra. Si no es necesario el evangelio, no es necesario que Cristo hubiera muerto y sufrido en la cruz. Y si no es Cristo, así verdad, la iglesia no es necesaria también. ¿Acaso en las religiones, en otras partes, en organizaciones dan grandes palabras, muy impresionantes? Te dan palabras de esperanza para tu propia vanagloria, cosas así. Pero a decir verdad, si no es Cristo o solo el evangelio, la iglesia no es necesaria. Pero de verdad, ¿qué es lo que necesita el ser humano? Debe de honrarse con Dios. ¿Qué es lo que necesita el ser humano? Debe de recibir la libertad del pecado. ¿Qué es lo que necesita el ser humano de verdad? Debe de salir de las manos del destino de Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser espiritual, pero no conoce esta parte. Ahora el hombre solamente conoce las cosas físicas porque está muerto en su delito de pecado. Pero el verdadero problema es que están en pecado con Satanás y con este problema del pecado. Y para que podamos ver, esta libertad solamente está en la sangre de Cristo. Fuera de Cristo no hay otro camino para encontrarnos con Dios. No importa quien lo diga, fuera de Cristo no hay solución. Fuera de Cristo no se puede salir absolutamente para nada del destino. Porque fuera de Cristo no hay verdadero camino para disfrutar del reposo y de la paz. Tampoco el hombre puede salir con su propia fama de todo esto. Los problemas que han mantenido por mucho tiempo no se pueden solucionar con la fama, ni con el poder, ni con el gran respaldo. ¿Acaso se puede solucionar esto? ¿Desastros y maldiciones? No. Es solamente a través de Cristo. Es por eso que Dios nos dio a Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? Solo cuando sea solo Cristo, entonces las tinieblas serán derribadas. Entonces, ¿por qué debería ser solamente el Evangelio? Deseo que puedan aferrarse a esto y recibir nuevas respuestas. Entonces, cuando te aferras a este Evangelio, podrás percadrarte del valor de este Evangelio y su poder. Lo que deseaba Pablo decirle a la iglesia de Colosenses es que conocieran el poder y el valor de este Evangelio. Como la iglesia de Colosenses dejó escapar a esto, se levantaron extrañas ideologías. Pero ahora, ¿cuál es el poder y el valor de este Evangelio de Cristo? La palabra lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿el Cristo que tú crees ahora, quién es? A Jesús que tú crees, ¿quién es Él entonces? ¿Cómo crees tú que es Jesús? ¿Acaso tú crees como las personas del mundo creen que Jesús es un gran procursor? ¿Acaso tú piensas que Él es alguno más de los profetas que enseña una religión? ¿Acaso tú piensas que Jesús es solamente un líder que da buenas palabras y consolación como una religión más? Él ahora vive. ¿Quién es Jesús ahora en el que tú crees? Pero aquí la palabra nos dice, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Que Jesús no es un líder religioso, sino que es el creador de todas las cosas. Porque podemos ver que cuando fueron creadas todas las cosas, estaba ya Cristo. Como dice la palabra Juan 1, 1, que el verbo se hizo carne. Y que Él vino en gracia y en verdad, y este es el unigénito de Dios. Y el Cristo que nosotros creemos es creador, es el Señor. No solamente es un líder impresionante, tampoco es una religión impresionante. Él es el creador de todas las cosas y es el Señor creador y que está juntamente ahora con nosotros. Entonces, ¿quién es Él? ¿Qué más dice la palabra? ¿Qué más dice la palabra? ¿Qué más dice la palabra? Dice así, Colosenses 1, versículo 16, lea. ¿Qué significa esta palabra? Que Cristo posee toda la autoridad porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Qué más dice Mateo 28, versículo 18? Dice que toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. El que posee toda la potestad es Jesús. Y hoy vemos el contenido de Colosenses capítulo 1, 16. Entonces, el Jesús que tú escuchas, ¿quién es ese Jesús que tú crees? Tú hablas solamente de Jesús, pero ¿quién es ese Jesús del que tú hablas? Dices creer solamente en Jesús, pero ¿quién es ese solo Jesús en el que tú crees? Debes de creer que Él tiene la potestad del cielo y en la tierra, está juntamente contigo ahora. Y este misterio de Cristo estaba antes de la fundación de este mundo. Y dentro del horario, Él se manifestó en forma de hombre en este mundo. Y ahora está juntamente con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y Él, que está juntamente con nosotros, tiene la potestad en el cielo y en la tierra. Y a decir verdad, este misterio se proclamó ya en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y aquí la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. Está hablando de Cristo que tiene la autoridad para quebrantar la cabeza a la simiente de la serpiente. Entonces, ¿qué es lo que tiene Dios más en su corazón? ¿Qué es lo que Dios desea decirte ahora mismo? Hacia la iglesia de Colosenses, había un mensaje que Dios deseaba decirle. Es que ellos no olvidaran esta parte espiritual. El hombre está muerto espiritualmente. Y ahora la siguiente generación vive en sufrimiento y vaganto. Pero la respuesta de todo eso solamente es la simiente de la mujer, que es Cristo. Es por eso que la simiente de la mujer le aplastará, le herirá en la cabeza a la herida. La simiente de la serpiente. Y solamente Cristo puede solucionar desastre, maldición y todo destino. Este es el misterio de Cristo. Esto no es necesario creer en Cristo si no crees en esto. Pero entonces vino la época del diluvio. Y también, ¿qué palabra dio en ese tiempo? Dio el mensaje del camino que salva. Habló del único camino que salva. El único camino para salvarse es por medio del arca. Aunque a esta persona le faltan muchas cosas, si entra en ese arca, vivía. Ese es el misterio de Dios. Así como si entras en el arca y solamente vivías, ahora en Cristo solamente puedes vivir. No está hablando solamente de una sencilla historia. Tampoco está hablando de un conocimiento más. Sino que está hablando, no dejes escapar el evangelio. Entonces, ¿por qué no debes de dejar escapar el evangelio? Colosenses capítulo 1, versículo 1. Cristo es el misterio de Dios y no dejes escapar este misterio de Dios. Y yo deseo que puedan poner eso en sus corazones también. El misterio de Dios es Cristo. Después de que Adán y Eva quedaron separados de Dios, él dio la promesa de la simiente de la mujer. En la época de Noé, dio el misterio del arca. Cuando estaban esclavizados por Egipto, dio el misterio del sacrificio de sangre. Cuando estaban cautivados por Babilonia, dio el misterio de Emanuel. Y Pedro, conociendo este misterio, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y conforme a esta confesión de Pedro, dijo él, que no prevalecerá el Hades contra ti, sino que a ti te daré las llaves del reino en los cielos y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del día de hoy? ¿Qué es lo que Dios desea transmitirnos el día de hoy? Que el misterio de Dios es Cristo y en él está todo. No dejes escapar absolutamente para nada a Cristo. Que vengan diferentes ideologías en la iglesia. Eso no es la iglesia. Que no dejes escapar a este Cristo para nada, aún en medio de todas las ideologías. Hay un misterio más. Había un misterio también, y este es Satanás, aquí está aquí, que quería atender a Job. Vino Satanás ante Dios. Y vino este Satanás para quitarle todas las cosas materiales, sus hijos. Le quitó la salud también. Y hizo que pareciera sus relaciones con las personas. Y Satanás le dijo a Job, ¿aún así creerás en tu Dios? Satanás quería que él se resintiera y se quejara y diera incredulidad ante Dios. Pero Job no se resintió ni dijo incredulidades. Podemos ver la palabra en el libro de Job, que él no dijo, ni se quejó, ni dijo incredulidades. Al contrario, dijo, Jehová Dios da, Jehová Dios quita. El que hace que yo nazca o el que permite que yo muera es solamente Dios. Pero Job tenía un misterio para vencer en medio de toda esta tribulación. No es que decía, ah, vamos a esforzarnos o hacer tal aquello. Job creyó en el Cristo que había de venir en esta tierra. Y Job tenía esa seguridad de que se podía encontrar con Cristo que había de resucitar. Es lo que está diciendo en el libro de Job. Que si estoy fuera de mi carne, tengo que ver a Dios. Pero vemos que Job dio completamente la respuesta en que solamente hay un Dios. Por eso, creyentes de la iglesia de Hanna, ¿por qué debería ser solamente el Evangelio? Deseo que puedan dar su respuesta aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí? El hecho de que él estuviera en la cárcel, ¿acaso solamente es un chiste lo que él está diciendo? ¿Acaso solamente es una fábula más lo que él está diciendo? ¿Cómo es posible que una persona que está en la cárcel pueda dar consolación y mensaje a los que están afuera de la cárcel? Pero hay un mensaje en el corazón de Pablo que sin falta deseaba compartirlo a la iglesia de Colossenses. Estaba un corazón ferviente en el corazón de Pablo y un mensaje que debía de dar. ¿Y cuál es este mensaje? Que Cristo es el Creador. Y que en ese Cristo está toda la autoridad en el cielo y en la tierra, toda la autoridad. ¿Y qué es lo que quiere decirnos ahora la palabra? Es que él conoció correctamente el problema espiritual en el campo. También conocía qué eran los desastres. Por eso dijo que en Cristo es suficiente, que solamente con Cristo todo es posible, que solamente Cristo es completo. Y esta realidad, Pablo lo quería compartir a la iglesia de Colossenses. Que no son esas extrañas ideologías y filosofías que ustedes tienen. No son esas ideologías de misticismo bien extrañas. Tampoco son esas ideologías de nacionalismo extraños que tienen ustedes. Que solamente en Cristo la iglesia es posible. La iglesia debe ser suficiente en Cristo. Debe ser completo en Cristo. Pablo, que estaba en la cárcel, quería compartir esto a la iglesia de Colossenses. Ahora, en este tiempo, deseo que puedan dar su respuesta en Cristo. Y también vamos a ver qué obra hace este Cristo. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. ¿Quién es Cristo entonces? Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo, desde el principio, sabía que la cruz era de recibir desastres, maldición. Y él sabía que las personas que estaban en la cruz recibían la maldición. En esa época, las personas más malvadas eran colgadas en la cruz porque recibían la maldición ahí. Pero también, Pablo creyó que Jesús había recibido toda esta maldición. Pero ahora podemos ver que él está hablando de la realidad de Cristo. Y está hablando de la resurrección de Cristo. Y esta palabra estaba en el corazón de Pablo. Y podemos ver en la Biblia que Pablo estaba en ese lugar donde Esteban fue apedreado. Y podemos ver que en medio del camino, mientras iba a asesinar a los creyentes, Pablo se encontró con el Señor. Y le dijo, ¿Quién eres tú? Y el Señor que resucitó le dijo así, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Después de eso, el pensamiento de Pablo cambió completamente. Él pensaba que las personas que estaban crucificadas recibían la maldición, pero ahora sabe que por medio de Cristo recibe la salvación. Y él confesó así, Ah, que no tengo de qué van a gloriarme fuera de la cruz. ¿Y qué más dice la palabra en Colosenses? Que no tengo nada de qué van a gloriarme fuera de la cruz de Cristo. También el versículo 28 Dice que la cruz era de recibir maldición, pero ahora nos da poder y salvación en Cristo. Y en ese lugar, Cristo murió por mí. Y en esa cruz solucionó todo el pecado original que yo tenía. Fuera de la cruz, no hay otra razón de qué hablar. Y hoy la palabra nos habla de esa cruz que nos dio su paz mediante la sangre. Y nos está diciendo que Él nos hizo reconciliar consigo todas las cosas por medio de su sangre. Y también dice en el versículo 23, Disculpe, en versículo 13 dice, Y el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir aquí? Colosenses 1.13 Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando de nuestro trasfondo espiritual y de nuestra identidad. Por eso Cristo murió en la cruz, pero también resucitó y venció al poder de la muerte. Como dice la palabra en 1 Juan 3.8 Para esto viene el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese es el poder del Evangelio. Y yo deseo que ustedes puedan percactarse del valor de esto. Y también que dice que vino este Hijo. ¿Cuál es nuestro respaldo de nosotros? Es que el reino de este Hijo es el reino de Dios. Que el trono celestial es nuestro trasfondo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Como nuestra ciudadanía es el reino de los cielos, los ángeles nos ayudan en cada paso que damos. Y todos los días deseo que puedan disfrutar de esto. Por medio de Cristo, Él nos ha rescatado de las tinieblas. Ahora tenemos un trasfondo y ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Y nuestro respaldo es el trono celestial. Este es nuestro respaldo. Y también dice la palabra en el versículo 14. Colosenses 1.14 En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra nos está diciendo que conforme a la muerte de Cristo en la cruz, tenemos redención. Por medio de la muerte de Cristo, personalmente, en la familia, todo ha terminado. No solamente habla de esto, sino que la palabra, veamos en el siguiente versículo, ¿qué dice? Colosenses 1.22 Le damos juntos. en su cuerpo de la muerte de Cristo en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aleluya. Que en Cristo no solamente Él recibió sacrificio, sino que Él nos hizo santos. Y también nos hizo sin mancha y irreprensibles delante de Él. ¿Ustedes son santos? Todos los días tenemos pensamientos incorrectos nosotros. También hablamos muchas mentiras. ¿Y también nuestros actos son correctos? Él no solamente nos limpió, sino que dice que somos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y podemos ver que el poder de la cruz no puede ser vencido por ningún pecador. Nosotros no somos cualquier persona. Por medio de la cruz de Cristo, ahora somos hijos de Dios. Y Él nos llamó para ser hijos de Él. Y también Él nos levanta delante de Él por medio de Dios. Y yo deseo que ustedes puedan disfrutar todos los días de este Evangelio y el poder de este Evangelio, el valor de esto. dentro de Cristo, ustedes son sin manchas, irreprensibles. Por eso, cada vez que veas al creyente que está a tu lado, velo como sin mancha, irreprensible, porque Él es Hijo de Dios también. Si tú eres Hijo de Dios y recibiste gracia y eres irreprensible, así debes de ver a los demás también que son hijos de Dios. Por eso nosotros no debemos de criticarnos, juzgarnos, competir entre nosotros. Al contrario, debemos ser respaldo de oración por otros. La semana pasada del miércoles, el pastor King mencionó esto. ¿Acaso ustedes ven aspectos incorrectos en la iglesia? ¿Ustedes escuchan incomodidades de los creyentes? ¿Por qué será que ustedes escuchan eso? ¿Por qué será que ustedes ven eso? Para que ustedes sean respaldos de oración de esa persona. Nosotros no estamos para estar criticando a otras personas y juzgándolas. Y si estamos aquí, nosotros sin darnos cuenta vamos a estar en ese lugar para juzgar y criticar a otros. Pero nosotros no podemos hacer eso. Solamente Dios nos conoce a nosotros. Dios, por medio de Cristo, nos llamó para ser irreprensibles y cada uno de los que estamos sentados aquí también somos irreprensibles delante de Él. Por eso, no critiquen sencillamente. yo sé que todos los creyentes de la iglesia de Hanna conozcan el poder y el valor del evangelio. Entonces, ahora, ¿cómo tenemos que disfrutar ese evangelio? Primero era por qué debería ser solamente el evangelio. Ahora, ¿por cómo debemos disfrutar el evangelio? Lo dice Colosenses 1.23, leamos juntos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cómo tenemos que disfrutar el evangelio? Dice, permanecer en la fe. Como si tú conoces cuán grandioso es el poder y el valor de este evangelio, estar firmes en la fe. ¿Qué significa estar firmes en la fe? Es que te percatas de esa gracia y esa bendición que Dios te ha dado que te aferras a esto y que lo disfrutes. Podemos ver que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, pero ellos no permanecieron en la fe. cada vez que venían problemas no pudieron ver el poder del evangelio. Lo que ellos deseaban es que no hubieran problemas, tampoco que hubieran situaciones difíciles y en el desierto deseaban que no hubieran tribulaciones, pero podemos ver que ellos estaban enfrente del mar rojo y que estaban atrapados aquí y también tuvieron problemas en Jericó. Pero ellos no pudieron ver lo que Dios estaba queriendo enfatizar ahí y todos dejaron escapar la fe. ¿Qué es lo que dice la palabra cuando el pueblo de Israel estaba enfrente del mar rojo? Delante de este líder que era Moisés estaba en quejando y decía volvamos a Egipto. ¿Pero qué dijo Moisés? Usted está quietos. Vean la obra que Jehová Dios conllevará delante de ustedes. En otras palabras él estaba delante de la fe. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna dificultad? Restaura la fe y aférrate a lo que Dios ya te ha dado. Ese es el misterio para que podamos disfrutar del evangelio. Después de esto ¿qué más dice la palabra? Está hablando de Cristo. Muchas personas tienen raíces de religión todavía. Hay algunas personas que asisten a iglesia porque ven a otras personas. hay otras personas que están enraizados por el dinero. Deberían de estar enraizados en Cristo pero no es así. Y al final a causa del dinero son derribados. Hay personas que asisten a la iglesia por causa de las personas y a causa de eso dejan de asistir a la iglesia y dejan de asistir a iglesia por otras razones también. Pero ¿qué habla aquí de Cristo? Cristo no es la roca. Y deseo que ustedes puedan tener la vida de fe solamente en Cristo. Porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No debes enraizar otras cosas en ti. Solamente enraiza Cristo en y continuamente la palabra nos está diciendo cómo debemos de disfrutar este evangelio. Ten esperanza en este evangelio y no seas movido para nada. Y entonces cree en la palabra de Dios. Nos está diciendo que estemos fundados. Entonces ¿cuál es la obra que hará Dios? Esta es la obra del reino de Dios. Por eso incluso los padres cuando vean a sus hijos vean como la obra que Dios conllevará a través de ellos. Y también abre tus ojos para ver las obras que Dios conllevará a través de ti. También cuando veas a otras personas ve la obra que Dios hará en esa persona. Y es lo que la palabra nos está diciendo en el contenido del día de hoy. Y por último en Colosenses 1 9 dice que no dejamos escapar el gozo de la oración. Dice por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. El contenido de esta oración es que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y también en versículo 10 para que sean dignos del Señor y que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando oramos conocemos la voluntad de Dios. Cuando oramos conocemos a Dios. Por eso deseo que puedan entrar dentro de la oración que disfruta del evangelio. Y esa es la oración de 777. Entonces conocerás la voluntad de Dios. Conocerás a Dios también. Entonces ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan y la voluntad que Dios tiene para nuestra iglesia? Esa es la respuesta que debemos de aferrarnos el día de hoy. La voluntad de Dios para nuestra iglesia es cien de generación, sanidad y las misiones mundiales. Y con nuestra realidad aferrándote a esto, deseo que todos los creyentes de la iglesia de Hanna entren en oración. Continuamente disfrutando el evangelio, te darás cuenta que fuera de esto no hay otro más mejor. Para la iglesia de Colosenses había algo que deseaba enfatizar, Pablo, que solamente con el evangelio es posible. El evangelio es suficiente. No se necesita filosofías. El evangelio es completo. No se necesita misisismo extraño, porque en Cristo están todas las cosas. son los los bendigo en el nombre del Señor para que en cada paso que tengan puedan concluir con la respuesta de por qué deber ser solamente el evangelio. Vamos a tener un tiempo de alabanza y oración. Vamos a adorar la alabanza y vas a ver los títulos de oración. Es el título de oración del evangelista que no se le ha movido para nada con la esperanza del evangelio. Que puede ser una persona que se aferre la razón de Cristo y ver la razón de solo el cambio.